Desde España, Chile al mundo, cultura. Desde España, Chile al mundo, cultura. Y nada, tenemos montado el cuadro en el que bailamos todas y nada, nos llamaron de aquí y en ningún momento dudamos en venir, por supuesto. Pues por un socio de la asociación que nos dijo que viniéramos aquí a bailar, para vosotros, para todos. Yo lo acabo de ver y me gustaba mucho, es muy chulo. Yo lo acabo de ver y me gustaba mucho, es muy chulo. Yo lo acabo de ver y me gustaba mucho, es muy chulo. Y hoy al fin puedo empezar a hacer realidad mi sueño y poder ver las caras de felicidad del resto cuando está conmigo haciendo el trabajo. Para mí la comunidad chilena es muy importante ya que tengo amigos chilenos desde hace muchos años. Tuve un muy buen amigo hace muchos años que marchó a Chile y para mí Chile es muy importante porque es una gente muy cálida, muy amable, que abre las puertas y la verdad que espero que pronto pueda estar en Chile. Ellos la semana pasada me dijeron que si quería participar en el grupo y yo pues les dije que sí. Desde chiquitín me ha encantado bailar, lo conocí en un festival y a partir de ahí hicimos muy buenas amigas y me introdujo dentro de su mundillo. Hola, yo soy Patricia González, lo conozco hace un año en una academia de baile y ahí me he metido con él y a tope.